Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Salud Activa Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Activa, donde tu salud se reactiva. Yo soy tu entrenador Marcelo y hoy me acompaña mi amiga Paola. Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, Paola es instructora de fitness, yo ya la conozco. Pero para la gente que no te conoce, Paola, ¿por qué no le comentas un poquito de dónde sos, qué es lo que haces, qué tipo de clases das y dónde? Pues claro, con gusto. Mira, yo soy una instructora de Zumba, tengo otras certificaciones en fitness, pero como típica latina me gusta bailar. Entonces es una manera muy, muy padrísima de hacer ejercicio. Bailando, yendo con amigas al gimnasio y sudando rico, ¿no? Y quemando calorías. Quemando calorías. Pero Paola, ¿de dónde sos? ¿Cuándo empezaste a hacer este tipo de clases? Mira, yo la verdad empecé con baile en jazz en México. Yo soy de Torreón Coahuila, de México. Y allí empecé a tomar clases de jazz y tomar clases de hip hop, así desde chiquita, desde que tenía los seis años, ocho años. Empecé con baile, siempre he tenido eso muy inculcado. Y encontré Zumba cuando llegué aquí a los Estados Unidos en el 2005. Que fue un furor. Ah, claro. Zumba existe desde el 2001. Entonces, me encontré con Zumba en el gimnasio y dije, este es mi workout. Esta es la manera en como yo me voy a mantener activa y haciendo ejercicio en el gimnasio. Mi maestra de Zumba me vio y me dijo, bueno, tienes el ritmo, tienes la capacidad, certificate. Como latina, ¿cómo no va a tener el ritmo, verdad? Y entonces, bueno, a mí me gusta este tipo de baile, ¿por qué? Porque es una forma de que la gente, como dijiste vos, se divierte y cualquier persona lo puede hacer. Por ejemplo, la persona que nunca hizo ejercicios en su vida, la persona que está un poquito pasada de peso y no puede comenzar a hacer un cardio muy activo, ¡hey! Bailar con movimientos muy básicos pueden empezar hasta que se pongan un poco más de actividad y después ya comienza a hacer algo con más alta intensidad. Una rutina de ejercicios con un entrenador, claro que sí. Entonces dijimos que sos instructora de baile, ¿qué otro tipo de clases das y dónde? Yo doy clases hasta este momento de Zumba en L.A. Fitness Duluth Pistro Industrial, L.A. Fitness Hulcombe Bridge, salida 7 de la 400 y Jimmy Carter, la que está en Pistro Corners. Ahí doy clases los jueves, los viernes y los sábados. Mi horario lo pueden ver en mi website y también en la website de L.A. Fitness, estoy bajo el nombre de Paola en Zumba. Ahí está. Entonces si quieren probar las clases de Paola, ya saben dónde ir, va a aparecer en pantalla el website de Paola para probar sus clases de baile. Ok, Paola, una pregunta que siempre la gente nos hace. Las mamás tienen familia y lamentablemente suben de peso. Yo sé que vos acabas de tener un bebé, felicitaciones por eso, pero ¿por qué no contás un poquito tu historia? ¿Subiste de peso o te mantuviste en el mismo peso? Ay, no, Marcelo, déjame te digo una cosa. Cuando yo me embaracé, era la mujer más feliz del mundo, que empecé a comer como loca. Dejé que los antojos me llevaran. Y como verás tú, yo pensaba, siendo activa puedo comer lo que yo quiera. Soy una mujer fuerte, una mujer joven y estaba muy equivocada. Subí 68 libras. 68 libras. ¡Wow! ¿Y cómo hiciste para bajar todas esas libras y tener este cuerpo que tenés ahora? Bueno, aún, gracias. Aún estoy en proceso de trabajo. Lo primordial es la educación de cómo te alimentas. Tiene que ser una alimentación totalmente limpia. Tienes que estar consciente de lo que te metes a la boca. Y obviamente ir con una persona que sepa de nutrición para que te pueda calcular tu altura, tu peso, tu edad. Y en base a eso, saber cuántas calorías tú necesitas poner de por día. Y así mismo escoger de una manera inteligente los alimentos. Debes de tener la nutrición adecuada, frutas, verduras, proteínas, granos. Y hay gente que hasta se vuelve vegetariana y aprende cómo obtener las proteínas de los mismos granos. Yo siempre digo que es una buena combinación de ejercicios y alimentación saludable. Pero digamos que una persona no tiene dinero de contratar a un nutricionista o personas que se dediquen a preparar planes alimenticios. Digamos que desde la comodidad de la casa y solamente creando hábitos saludables desde la comodidad de la casa. ¿Qué puedes recomendar, por ejemplo, a la mañana en el desayuno? ¿Cómo qué desayuno consumías, por ejemplo? Bueno, antes de cuando estaba gordita con mi bebé, yo consumía lo que se me antojaba, que es súper mal. La primera cosa que tú haces en la mañana, levantarte, por favor, toma agua. Eso activa tus órganos. Y de esa manera, pues tú también ya después de media hora puedes pensar en tu desayuno. Tu desayuno puede ser algo con proteína, que puede ser un huevo tibio, un huevo duro o un omelette. Le puedes agregar, si quieres, algún tipo de vegetal, una espinaca, para hacerlo diferente con tu tomatito. O hasta puedes comer tu yogur totalmente saludable. Puede ser low fat o normal, lo que tú desees. Siempre cuando hagas tu lista para ir al supermercado, haz la lista antes de ir. Y siempre trata de mantener tu lista limpia en el aspecto de que cero tipo de comida chatarra. A veces es la más barata, pero es la más cara. Porque al final de cuentas vas a tener que ir al doctor por algún tipo de problema de presión alta o diabetes. Yo siempre digo que la comida chatarra, una de ellas es la fritura. La fritura que pasa tapa las arterias. Cuando las arterias empiezan a tapar la circulación de la sangre, tiene que hacer más presión. Entonces eso no es saludable. El ejercicio hace que las arterias se limpien. O sea que buena alimentación y ejercicios van de la mano. Bueno, yo sé que la alimentación es primordial. Siempre digo 70-30. 70% es lo que uno come y 30% son los ejercicios. En el bloque que viene, Paola nos va a dar una demostración de ejercicios. Cómo hacerlo desde la comida de la casa y con su bebé. Porque esa es una de las cosas que vos te dedicas también. Enseñarle a mamás cómo pueden hacer ejercicios con su bebé, ¿verdad? Claro que sí, amigas. Miren, una de las maneras, en lugar de poner como pretexto, no puedo porque mi bebé está dormido, no puedo porque mi bebé está pequeño. Claro que sí se puede. Pónganlo como una inspiración. Sus bebés van a imitar en un momento todo lo que tú haces. Y tú quieres a tu bebé que sea sano y que sea activo. Porque es muy triste ver que ahora los niños tengan diabetes tipo 2, en el cual la alimentación y la inactividad tienen mucho que ver. Entonces, uno como padre desea lo mejor de nuestros hijos y nosotros tenemos que poner el ejemplo. Y yo te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera fácil, sin necesidad de ir al gimnasio y cuando a lo mejor tus niños estén dormidos o despiertos. Ahí está. Lo dijo Paola, que mejor que una persona con experiencia con bebé y haciendo ejercicio de la comodidad de la casa. Así que no se vayan que ya volvemos con más Salud Activa y con un segmento de Paola haciendo una demostración de cómo hacer ejercicio de la casa con su bebé. Hola amigas, pues lo prometido es deuda. Aquí te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer. Aquí tengo a mi bebé imaginario. So, imagínate que este es tu baby, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un poquito de ejercicios. Te voy a mostrar primeramente lo que sería el calentamiento. Para el calentamiento vamos a poner a nuestro bebé en el piso. Y tu bebé, pues bueno, es un bebé pequeño. Lo pones en una toallita y vamos a estar como en un tipo de mesa. Esto se llama posición de mesa. Pones los dedos de los pies hacia el piso, los talones hacia arriba. Exhalas y dejas caer lo que es la pelvis. Inhalas y levantas lo que es tu espalda. De esta manera estás calentando todo lo que es la parte de la espalda baja y tu abdomen. Esto es muy importante antes de empezar cualquier tipo de entrenamiento físico. Puedes hacer estas repeticiones hasta 10 veces o 20 veces, dependiendo de cómo te sientas tú de tu espalda baja. Cuando termines, solamente trata de poner lo que son los talones en el piso, levantando la cadera hacia el techo. ¿De qué manera? Pues levanta las rodillas, tu cuerpo se va levantando poco a poco y vas estirando. Verás que tu cabeza va a estar entre los brazos, como si fuera un cuadro. Estás enmarcando tu cabeza entre tus brazos. Este es un estiramiento también que te ayuda para lo que son las piernas. Cuando termines, camina hacia adelante, levantas un poco, inhala y exhala. Tu bebé va a estar todavía abajo. Entonces aprovecha, juega con tu bebé y podemos empezar a hacer lo que son las planchas. Las planchas es un ángulo de 25 grados, lo que significa es que de los pies vas a estar más cerca al piso hasta arriba con lo que es los brazos. Ahora, si esto es muy difícil para ti, puedes empezar con las rodillas. Trata de mantener la cadera neutra, no arriba, no abajo. Neutra. Vas a sentir el trabajo en la parte del abdomen. Ahora que si tu bebé se está volviendo un poquito más activo y tú dices, bueno, ya vamos a darte algo, vamos a jugar. Voy a enseñarte cómo hacer las sentadillas de una manera adecuada. Agarras a tu bebé, juegas y verás que de lado tratas de mantener el peso en los talones. Baja como si te fueras a sentar y te levantas. Baja y te levantas. Cadera hacia adelante. Este tipo de repeticiones lo puedes hacer 15 veces. Vas a sentir que quema un poquito en los cuádriceps y atrás. Pero es excelente para tu pierna. Ahora, otra manera en la que puedes trabajar lo que es la fuerza de tus brazos es afuera y adentro. Los codos afuera. Tu bebé le va a encantar esto porque a los niños les encanta que los traigas de arriba para abajo y disfrutan la actividad con mamá. ¿Cómo se vería de lado? 10 o 15 veces sería bueno. Cuando termines, puedes volver al piso, estar con tu bebé, abres un poco las piernas. Y tu bebé puede estar acostado o sentado, viéndote hacia ti y puedes tratar de estirar a tu bebé, de tratar de alcanzar a tu bebé. Esto te ayuda para el estiramiento de tus piernas. Agarra a tu bebé. Lo mueves, lo mueves, lo mueves. Mueve a tu bebé para acá. Juega con tu baby. Al centro. Al otro lado. Los bebés les encanta estar con mamá. Entonces, hacer ejercicio con el bebé es inminente. No trates de decir, ¿por qué es que tengo a mi bebé conmigo? Bueno, utilízalo como tu manera para hacer ejercicio. Ahora que si tu bebé está dormido y está tomando un descanso, entonces aprovecha. Y vayamos a hacer algo sin bebé. Hay unos pasos muy fáciles de hacer en zumba o baile. Ahora que si ya eres una persona que sabe mucho de baile y quieres añadir un poco de cardio, ábrelo, ábrelo, centro, ábrelo, centro o abajo. Pam. Pam. Otra manera de la salsa es adelante, al centro, atrás. Adelante, al centro, atrás. Hacerlo un poco más fitness. Abajo, al centro, atrás. Abajo, al centro, atrás. Otra manera también de hacer fitness y estiramiento. Inhala. Exhala. Antes de terminar. Exhala. Estira hacia un lado. Hacia el otro. Al centro. Rotación. Trata de tomar ya sea tu rodilla, tu tobillo o los dedos de los pies. Y lo mismo hacia el otro lado. Dependiendo de la flexibilidad de cada persona. Al centro. Inhala. Exhala. Cierra las piernas. Baja lentamente. Y poco a poco vas subiendo. Como si fueras un rollito. Vas enrolándote hacia abajo y desenrollándote hacia arriba. Los hombros hacia atrás. Abre. Esto es para cuando trabajaste tus brazos con tu bebé. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muchas gracias, amigas. Espero les gustó esta rutina. Síganlo practicando. Y espero verte en la próxima sección. Recuerda, lo importante es mantenerte activo, comer sano y siempre tener tus metas en una visión y llegar a ellas. Muchas gracias. Hola, soy Rebeca, tu maquiadora. Y hoy te voy a decir cómo pintar las cejas con nada más un lápiz sin otras cosas y para que se parecen muy natural. Este lápiz me gusta mucho porque trae dos lados. Un brush en un lado y el lápiz, claro, en el otro lado. Bueno, voy a empezar con las cejas con unas líneas chiquitas por toda parte. Y no tiene que parecer muy fina, muy bonita, porque después lo voy a brush. Voy a usar este brush. Y este que mezcla esas líneas chiquitas para que se parecen nada más una sombra casi natural, una sombra de más cabello donde hay, donde quieres que sea. Y en este lado también. Este se parece mucho mejor, mucho más natural de las cejas que hemos visto últimamente en Instagram y en YouTube, que se parecen como un Sharpie por toda parte y muy fuerte y no es muy bonita. Pero si mezclas el color con un lápiz suave por toda parte y aun si pongas por accidente un poco del lápiz aquí arriba donde no lo quieres, lo puedes quitar muy fácilmente con tu dedo y tantito base y ya. Bueno, pues yo soy Rebeca y este fue tu tip del día, cómo se puede hacer las cejas, cómo se puede pintarlas muy naturalmente con nada más un lápiz. Hasta la próxima vez. Bueno, bien, para ir cerrando el episodio del día de hoy, nunca podemos irnos sin responder los e-mails que nos llegan a nuestra cuenta de Facebook. Ya saben que si quieren que respondamos preguntas en el show, nos dejan saber en la cuenta de Facebook acerca de nutrición, ejercicios, belleza, lo que quieran saber lo vamos a responder en el show. Hoy me acompaña mi amiga Paola, así que Paola, vamos a responderle a Silvia que me escribe de Chile. Perfecto. Silvia quiere saber, yo soy corredora, salgo a correr a diario para mantenerme en forma, pero quiero tonificar la masa muscular. ¿Debería dejar de correr? Paola, ¿qué le decimos a Silvia? Mira, yo la verdad no dejaría de correr. Yo lo que añadiría sería un trabajo con pesas. ¿Tú qué piensas, Marcelo? Ahí está, sí, yo también lo mismo, para mí el cardio, la salida a correr para quemar las calorías. Indispensable. Y las pesitas para tonificar la masa muscular, o sea que los dos es un buen complemento. Y siempre hablando, no tenemos que repetirlo que la buena alimentación es un 70% del éxito. Pero si perdieron el segmento número uno, vuelvan otra vez a mirar el segmento número uno, donde Paola habla de la nutrición. Paola, ¿vos salís a correr? Sí, sí, trato de salir a correr. Hago mucho cardio con mi zumba, pero trato también de hacer mi toning, porque eso es una parte muy importante. Quiero bajar de peso, correr es una parte, nuestra amiga de Chile no quiere bajar de peso, pero quiere tonificar. Bueno, tú ya estás en el peso ideal o en la manera de tu cuerpo ideal, ahora lo único que quieres es tonificar con tus pesas. Un día haces tu entrenamiento de correr o tu cardio y al día siguiente tus pesas. Y descansas el cardio para que tus músculos se puedan recuperar. Perfecto, cuando haces tonificación muscular, ¿lo haces con pesos libres, máquinas? ¿Cuál es tu preferida? El mío es peso libre y a veces con mi propio cuerpo. Las máquinas no son mis favoritas, pero de vez en cuando claro que sí las hago cuando no hay otra manera de hacerlo. Paola, porque ya tiene experiencia, no necesita utilizar máquinas, hace pesos libres. Pero yo siempre digo que si uno es principiantes, al gimnasio, las máquinas son los más, nunca pueden lastimarse. ¿Por qué? Porque es una máquina. Entonces, pesos libres por ahí requiere un poco más de habilidad. De forma. Sí, porque la forma, la postura, se le puede caer una pesa, ya requiere un poco más de experiencia. Así que si es nuevo en el gimnasio, o nuevo en el gimnasio, puede empezar con las máquinas. Pero claro, una vez que ya tiene más experiencia, se pasa a los pesos libres y listo. Ok, entonces ya le respondimos a Silvia, pero para reenforzar lo que acabamos de decir, como dice Paola, una combinación de cardio para quemar la grasita, digámoslo así. Las calorías que tenemos ahí de más. Y las pesitas para tonificar la masa muscular. Ahora, durante la semana, ¿cómo la recomendarías? ¿Todos los días, día por medio, que descanse? Bueno, generalmente a mis clientas yo les digo, haz tres días de cardio, haz dos días de tonificación y un día de descanso, entre comillas, haces estiramientos. Generalmente hacen estiramientos simples en casa o hacen yoga, que es muy buena. Perfecto, algo de bajo impacto. Por ejemplo, como dice Paola, si un día salís a correr, al otro día haces tonificación muscular y al tercer día o se me toman el día de descanso o hacen algo de bajo impacto, como sería la yoga. Yo veo muchas veces en el gimnasio y me dicen la gente, hey, esta semana vine seis días al gimnasio. Y yo digo, o siete días al gimnasio. Y yo digo, bueno, eso está bien, buena motivación y todo, pero esto es lo que pasa. Se me sienten muy cansado al final y no me responden igual. ¿Por qué? Porque me arrancan el lunes o el día uno al 100%. El día dos ya están al 85%, porque no somos máquinas, somos seres humanos, los humanos nos cansamos. El día tres ya estamos al 70%, el cuarto 60% y así sucesivamente. Entonces, el último día, en vez de empujar al 100%, están como al 35%. Entonces es bueno que se tomen un descanso en el medio. ¿Por qué? Porque en ese descanso el cuerpo se recupera y entonces el próximo día ya están al 100% con la energía otra vez. Entonces siempre le pregunto, ¿preferís trabajar al 100% o al 35% porque me viniste todos los días? ¿Verdad? Exactamente. Ese es opcional, pero prueben tomarse un descanso, como dice Paola, y van a ver que el próximo día van a estar al 100% otra vez. Paola, antes de irnos, las repeticiones para tonificar la masa muscular. ¿De cuántas repeticiones hacen los ejercicios? Yo generalmente hago cuatro repeticiones porque es lo normal, entre 10 o 20 repeticiones en cuatro sets. O sea, cuatro sets, si haces tu bicep, son 20 veces y cuatro sets del mismo. Eso es lo que generalmente hago para tener como unos 30 a 45 minutos de trabajo en cada músculo. Puede ser que trabajes tus músculos pequeños o tus músculos grandes que están en las piernas. Eso ya depende mucho de ti. Puedes tomar recursos de la website de Marcelo, de mi website. Tomar consejos si es que acaso vas a un gimnasio de algún entrenador profesional para que no te lastimes. Pero como dice Marcelo, también una opción muy importante es que si no tienes a alguien que te guíe, si lo has visto en YouTube, si has visto instrucciones online, puedes utilizar las máquinas y de esa manera no hay pierde, no te puedes lastimar. Perfecto. Entonces para hacer una recopilación de todo lo que le hablamos a Silvia es, el cardio está bien para quemar las calorías, pero me lo hacen día por medio. Entre medio y medio día, entre día y día lo combinamos con pesitas. ¿Por qué? Para tonificar la masa muscular o hacer máquinas si uno es principiante. Las repeticiones pueden ir de 10 a 20 repeticiones y pueden trabajar un grupo muscular a la vez o dos grupos musculares, comenzando siempre con uno grande y uno pequeño, como hacer piernas y hombros, pectorales y tríceps y espalda y bíceps. Eso sería una combinación buena de un grupo grande y de un grupo muscular pequeño. Entonces, el día número 3, un descansito para recuperarse así el día cuarto están al 100% otra vez. Y todo eso es una buena combinación de cardio, pesitas y buena alimentación para tonificar la masa muscular. Bueno, Paola, para ir cerrando, ¿algún agregado, algo más? Siempre tener presente qué es lo que te motiva. Pregúntate a ti mismo por qué quieres bajar de peso. ¿Quieres ser un padre activo que quiere jugar con sus hijos y tener la salud para estar con ellos o quieres ser el ejemplo de tus hijos? O puede ser que no tengas hijos. ¿Qué es lo que necesitas para sentirte bien? Bien, quiero llegar a ponerme un traje de baño de dos piezas y enseñar mis abtómenes. ¿Tú sabes? Eso es algo que puede sonar algo diferente o algo superficial, pero si ese es tu sueño, ¿por qué no te agarras ese sueño? Lo mantienes en tu mente y lo sigues trabajando. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Tiene uno que sacrificar con sudor, trabajarlo y tomar en cuenta que lo que uno se mete a la boca se refleja en el cuerpo. Ahí está. Es un balance. Calorías entran y calorías tienen que salir de alguna forma, ¿ok? Bueno, muy bien. Gracias, Paola, por estar con nosotros el día de hoy. Y ustedes gracias y no se pierdan el próximo episodio de Salud Activa, donde tu salud se reactiva. Y siempre me gusta terminar diciendo, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará el futuro. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Vale, bye.